hola a todos aquí mister ya tan y bienvenidos a el baun cero y como ven ya estamos a nivel 25 y 20 respectivamente la diferencia entre andrés y albert de niveles es de 5 y si ambos decidí que ambos tuvieran bumerán porque bumerán da más ataque que el bate de aluminio aunque el bate de aluminio fue casi un desperdicio de dinero pero pero bueno no pasa nada y ambos tenemos los pendientes diferentes albert el de fuego el cual amortigua los pique freeze y yo tengo el h el pendiente de agua que amortigua los pique fire y cada uno tenemos tres de los mismos el bumerán la moneda mágica y el anillo de oro los cuales explica por qué andrés tiene más defensa aunque albert no tiene tanta defensa que más defensa que ataque sino más ataque que defensa pero bueno no pasa nada no no siempre se puede tener los efectos no siempre puede tener efectos iguales a meditar el 130 entonces voy al banco y si de vida no estamos al mal pero tampoco estamos bien pero nos habían quitado y hemos perdido vida durante el leveleo y si se nota que los he leveleado mucho y ahora vamos a al hotel para que descansemos los dos y ahora nos vamos a donde toca que es la la fábrica de don cam el cual es el el cual es nada más y nada menos que el lado de esa piedra y nos encontramos con los carros un carro loco y un camión loco ambos pueden causar asma a andrés con sus escapes una nube de gas del escape y tengo una y andrés tiene un ataque asma y voy a usar el spray de asma en andrés y albert que ataque porque que más que se puede hacer y de nuevo el ataque del asma pero bueno albert por ahora ataca solo por qué el camión me tiene tiene andrés contra las cuerdas con su escape y el camión se volvió una pila de basura igual que el carro y si también hay carros poseídos como lo habrán notado y por aquí no se puede pasar porque hay una piedra bloqueada pero si tomamos ese desvío llegamos a la fábrica de don cam donde está la piedra no es realmente no estaba no estaba realmente la fábrica de don cam bueno casi nos tiene bajo las cuerdas y lo hemos vuelto contra las cuerdas como estaba hablando no mejor no decidimos no cortarlo y como ven corto si hay silencio no me acuerdo si me enfrente al águila en el episodio anterior pero si por un casual he peleado contra el águila antes en este lo cortaré y listo encontramos un pase de alguien que ha dejado atrás por desgracia no te podemos llevar muchas cosas más por suerte tenemos hierbas mágicas para curar a albert voy a usar otra hierba mágica para curar a andrés porque no y listo ahora sí pillamos el pase y ahora vamos a curarnos de nuevo curar a albert no necesito como el comer y ahora ahora vamos a seguir vamos hacia arriba del todo ah ese no es me quiero error de camino era un error me equivoqué de camino como si no tuviera suficiente mi memoria de pez y nos encontramos con un perro que que parece que parece como si estuviera parándose en dos patas y vamos a hablar esta fábrica es propiedad del señor don cam déjame ver tu pase vamos a usar el pase este pase está estirado debes haberlo robado criatura sospechosa te tengo en la mira vaya bailes que también sueños que hizo y era un perro extraviado bueno tiene el destraje de un perro extraviado a lo mejor debe ser destraviado no tiene nada y ahora entramos en la fábrica por desgracia no tenemos pan para hacer un camino en caso tal que nos perdamos por mi sentido de la orientación claro la bomba la bomba y si esa bomba se ve peligrosa y lo derrotamos y lo derrotamos vamos a subir bueno tal vez tal vez se no sea el camino un robot extraño ah no es un robot viejo y los derrotamos como si nada bueno fue debido al leveleo que hice por detrás de cámara parece que me pasé de la mano leveleando se me pasó la mano leveleando vamos a ver vamos a subir las escaleras en dirección hacia la izquierda nos encontramos con una bola de fuego por supuesto una bola de fuego con zapatos bueno que era de esperar de una bola de fuego que tiraba pique y falla bueno después de todos vamos a ver el fuego es su elemento como ven tiene los los brazos y las patas azules un diseño interesante debo decir y ahora vamos a ver si me acuerdo del camino y ahora vámonos por aquí por acá y por acuya nos encontramos con el Dr. Distorto y un viejo robot vamos a bueno vamos a usar ah no el de la cuerda lo tiene nuestro amigo Albert vamos a usar la soga por usarla nada más recibimos recibimos unos daños gracias a al anillo y a la moneda y como está atado no puede hacer nada el Dr. Distorto y nos cargamos al robot viejo ah escapó la cuerda y Albert atacó y wow tremenda fuerza debe tener ese man para liberarse de una cuerda y huyó bueno tanta lucha para para que huya vea vea pues bueno todo para un regalo pero bueno tampoco hay que quejarnos de todo vamos a usar si en Andrés porque no fortaleza y vámonos bueno tal vez por aquí no es el camino creo que no ese es el camino ah nos encontramos con chatarra nos cargamos al Dr. Distorto bueno recuperó los sentidos para hacer una chatarra es bastante resistente es bastante fuerte para hacer chatarra no sé cuál es más fuerte no me acuerdo cuál es más fuerte o el robot viejo o la chatarra desde luego el pick y beam es un ataque muy poderoso y peligroso también vámonos vámonos hacia la toda a la izquierda ah bueno bueno ups con quien estoy hablando bueno una bomba algo es algo algo es algo y se la voy a dar a Albert que es el que más sabe usarla de todo de todo el grupo Albert es el más el que más el que sabe utilizar la cualquier tipo de arma ahorita vuelvo y ya estamos acá y ahora como ven ya tenemos ya Albert aumentó el nivel de regreso y si he perdido intentando regresar a salir de la fábrica de esa enorme fábrica de don cam y si estaba bastante laberíntica y con ese sentido de la orientación que tengo pues imagínate imagínate y decidí después de haber perdido decidí comprar pan y tirar unas migajas para así poder salir fácilmente en caso de una emergencia o cuando haya completado nuestro cometido y ahora Albert tiene dos bombas en lugar de una no 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 ha llegado a utilizar la el cohete de botella porque no le vi necesario pero bueno nos topamos con nos encontramos nos hemos encontrado con el doctor y su chatarra el cual de chatarra no tiene nada la resistencia la resistencia lo delata por aquí no hay nada está claro que por aquí no hay nada desde luego el doctor visto un tono no viene solo sino con o con chatarra o con el robot viejo y si derrotamos al robot viejo o a la chatarra primero ese doctor huirá lo tengo más que comprobado por aquí no se puede pasar bueno por aquí menos no hay nada por aquí vamos a subir y listo listo bueno se nota el sentido de la orientación que tengo por aquí bueno tengo el presentimiento que es por aquí vamos a ver si es por aquí desde luego desde luego es un camino bien largo es un camino bien largo no es por aquí y lotería era por aquí ya encontré apunta a la roca ok 1 2 3 fuego y como ven ya hemos despejado el cohete despegado el cohete y ahora procedemos a regresar y estamos justo regresamos justo a la entrada de la fábrica pero ahora vamos a dejarlo por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribir si todavía no lo están y tampoco se olviden de activar la campanita tampoco se olviden de seguirme por mis redes sociales que están en la descripción y unirse a la comunidad de discord si quieren por hoy ha sido y nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal y